...en la deportista ...Vaya Camila... ...seguro que va a dar la primera posición para la segunda ...Vaya Sibira, que ya salamanca ...la deportista con el número 61 ...en la tercera posición ...Lavier Olé... ...Restepone, restepone, restepone ...Restepone, restepone ...En la primera posición ...Atlántico Primero, Daniel Kea Segundo ...Caravan Camila Ok ...Pasa Manuel Amazo ...en la tercera posición